¡Suscríbete al canal! Gracias, amigas y amigos. Estamos ya con nuestro programa para terminar el módulo 3 de los aspectos económicos y empresariales de nuestro diplomado. El día de hoy nos van a acompañar para absorber las preguntas dos connotados especialistas en materia pesquera, uno en materia jurídica, que es el doctor Jesús Vélez, y otro especializado en las cuestiones de extracción y procesamiento pesquero, que es el doctor Jorge Bertis. Ambos pertenecen al estudio jurídico Vélez, especializado en materia de pesca. El día de hoy también nos acompañará en la Secretaría Técnica, Percy Taira, quien estará atento a sus preguntas, si es que se desarrollan en vivo a lo largo de esta sesión, y como ustedes saben, daremos respuesta a las principales preguntas que se han planteado esta semana. Por eso quisiera darle paso ahora a Percy, o bueno, quisiera darle paso antes de a Percy a nuestros invitados para que nos den su saludo esta noche. Doctor Bertis. Buenas noches, bueno, encantado de estar presente en este programa, y creo que es una gran oportunidad justamente lo que están planteando ustedes en cuanto a lo que es el desafío que representó el fallo de la Haya, la ampliación de nuestra frontera marítima, y todo lo que podemos hacer en pesca de esta naturaleza. Jesús Vélez. Buenas noches, gracias por la invitación. Estamos aquí para compartir con ustedes, intercambiar conocimientos y, bueno, para escucharlos. Gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a pasar con Percy Taira, que está en la Secretaría Técnica el día de hoy. Adelante, Percy, por favor. Sí, gracias Antonio por el pase. Y sí, como lo mencionabas hace unos pocos minutos, pues ya nos encontramos nosotros aquí en Salgalú Televisión, junto con la Secretaría Técnica, el equipo técnico de Salgalú Televisión y la Comisión Andina de Juristas, para resolver todas las dudas, todas las preguntas que puedan tener nuestros amigos que están viendo ahora este programa. Así que, bueno, aprovechamos este espacio para invitar a todos los alumnos de este diplomado virtual para que aprovechen la presencia de nuestros invitados ahí en el set y puedan, pues, expresar sus dudas, sus preguntas, sus interrogantes sobre este módulo 3, que es referido a cuestiones económicas y empresariales. Así que, bueno, nosotros nos vamos a quedar acá, monitoreando la plataforma web, monitoreando el chat, esperando, pues, las preguntas de todos nuestros amigos alumnos de este diplomado. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Percy. Muchas gracias a las personas que te acompañan también esta tarde. Bien, antes de continuar, vamos ahora a un corte y volvemos ya con las preguntas que se plantearon a lo largo de la semana. La solución al diferendo limítrofe entre Perú y Chile es un ejemplo para el mundo y abre para ambos países un futuro más próspero y fraterno. Ante este hecho histórico, la Comisión Andina de Juristas, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, presentarán el diplomado virtual Alcances y Desafíos del Fallo de la Haya, con el fin de conocer las implicancias jurídicas, económicas, sociales y geopolíticas de esta trascendental decisión. Este diplomado contará con la participación de más de 15 conferencistas y protagonistas excepcionales, diplomáticos, especialistas en Derecho y Análisis Internacional, historiadores, representantes sindicales y empresarios. Y con la tutoría de Enrique Bernales y Diego García Sayán, directores de la Comisión Andina de Juristas. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios utilizando el foro y el chat de la plataforma virtual especialmente diseñada para este diplomado. A través de Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Bien, ya estamos de vuelta y la mecánica para el día de hoy va a ser, vamos a recibir en directo las llamadas de algunas de las personas que plantearon sus preguntas esta semana y vamos a conversarlas con nuestros invitados. En el caso de la primera pregunta, que está referida a la vida de pesca, vamos a empezar con la, es una pregunta que planteó Jimena Docarmo Coahila, y vamos a empezar con la respuesta luego de que recibamos la llamada, pero podemos ir quizás adelantando algunos matices con el doctor Jorge Bertis. Esta pregunta está referida a las temporadas de veda en la zona de Tacna, Arica. La pregunta concretamente es, ¿las temporadas de veda en la zona de Tacna, Arica, de existir, ¿se coordinan entre ambos países? ¿La veda se coordina? Bueno, buenas noches ante todo. El tema es el siguiente. Tanto Chile como el Perú tienen legislaciones muy diferenciadas. O sea, en el caso de Chile, por ejemplo, digamos, la cuota de pesca la dan por regiones. O sea, en este caso, Arica corresponde para la región 15, primera y segunda de Chile, que es la que dan una cuota global de anchoveta en Chile. Y Chile tenía años anteriores, un mes de veda más o menos, y ahora en su nueva legislación ellos tienen unos 45 días que no son fijos, si no depende de los puntos de suelo. En el caso del Perú, nosotros tenemos cuotas de pesca recientes del año 2009, en que se implantó el sistema de cuotas individuales de pesca en el sur del Perú. Anteriormente la pesca era libre y no había cuota. A partir de ese año sí tenemos cuotas y tenemos suspensión de pesca. Pero no hay una coordinación entre ambas administraciones pesqueras. Ese es el tema. Sí existe, más bien, coordinaciones y algún acuerdo científico entre el IFOP, que es el Instituto de Juventud Pesquera en Chile, y el IMARPE. Y ellos hacen un intercambio de información, pero esto no solamente es con fines científicos y no con fines de reguardar los recursos. En el caso de Chile, por ejemplo, para establecer la cuota, ellos piden un informe al IFOP, el IFOP pasa un informe a su Secretaría de Pesca, y esto después lo acuerda el Consejo Nacional de Pesca, que necesariamente no se rige muchas veces por lo que dice el informe científico. Y ha pasado en años anteriores, entre el 2007 y el 2010, había una cuota de un millón de toneladas en la zona norte de Chile, sin embargo, las capturas no llegaron a los 800 mil. Bien, le agradezco. No sé si Jesús Belis tiene alguna acotación que hacer al respecto. Bueno, las legislaciones son totalmente diferentes. Ambos países señalan su cuota a partir de un informe técnico, y en el caso del Perú es el IMARPE, que establece un informe técnico al Ministerio de Pesquería, y es la Dirección General de Extracción la que establece y indica qué cantidad se va a pescar, en la cuota del sur. En el sur tenemos dos temporadas, la primera y segunda temporada. Prácticamente no hay veda, porque una termina y empieza seguidamente la segunda temporada. Eso es muy bueno, es de felicitar. En el caso de Chile, sí hay, como lo dijo el señor Bertis, hay 45 días actualmente más o menos de veda. Ellos tienen una cuota asignada democráticamente porque es discutida en la Subsecretaría de Pesca y en el Consejo Nacional de Pesquería, a diferencia del Perú. Las biomasas están en la cuota en el norte o en el sur del país, es de dos millones aproximadamente, mientras que en el sur puede ser un poco más. y las cuotas que se establecen y que se pescan tanto en el Perú como en Chile no llegan a concretarse, o sea, no llegan a cumplir el stop, el límite superior. No se llega a cumplir. Ahora, las temporadas de veda no se coordinan entre ambos países. En conclusión la respuesta es esta, no se coordinan, son totalmente diferentes, las legislaciones son diferentes. Una es aprobada democráticamente en el caso de Chile y en el Perú es en base a un informe del IMARPE y el Ministerio establece la cuota. Ya, tenemos que aclarar, por si acaso que estamos, y es un poco por la naturaleza de la pesca en el Perú, porque hemos conversado un poco fuera de cámaras, estamos hablando de la anchoveta, hay muchísimos más pescados, entiendo, que deben tener otros regímenes, pero el centro también de la pregunta, lo entendemos, lo hemos dado por supuesto así, que es la anchoveta, que es la principal actividad pesquera en el país. Yo me imagino que hay vedas distintas. También hay, existe Jurel y Caballa, tanto en Chile como en Perú, no en grandes cantidades, pero sí existe. Y tampoco hay coordinación en este caso. No, bueno, en otros niveles ya para el altamar, que después va otro tema, luego se ve, porque son recursos trazonales. Bueno, podemos pasar a la siguiente pregunta. La planteó Pedro Javier González Rojas, y es la siguiente, esta pregunta también fue planteada, me parece que en la etapa de los pescadores artesanales. Pero bueno, la pregunta dice lo siguiente. ¿Las riquezas del mar peruano se proyectan más allá de las 200 millas? Yo creo que hay un tema jurídico que hay que precisar. ¿Y cuál es la situación de la pesca en dicho sector? Por favor, no sé, Jesús Vélez si tiene... Sí, la riqueza del mar peruano se proyecta más allá de las 200 millas, pero esto ya se hace como un acuerdo con los países. Por decir, en el caso de la SEAD, la Comisión Interamericana del Atún, se fijan unas cuotas que se han establecido por esta entidad a las embarcaciones para que todos puedan pescar en armonía y conjuntamente. ¿Por qué? Porque el atún es un recurso altamente migratorio. Igual se está desarrollando, que es la institución donde se indica la pesca del jubriélicabaya, donde el Perú es miembro integrante de estas dos comisiones. Y así se están desarrollando. Pero lo bueno y saludable es que se está coordinando. Por lo tanto, es una pesca mucho más allá de las 200 millas de altura que se debe cuidar también. Ya no es una pesca soberana, digamos. Ya no es un territorio. No, porque ya no tenemos... Son aguas internacionales, ya estamos en... Sí, ya es aguas internacionales. Pero las instituciones, como repito, la SEAD y la Europa, están cubriendo y cuidando la biomasa que existe, ¿no? No, estas son de... No sé si el ingeniero Bertis tiene que agregar ahí. Justamente, digamos, hay dos tipos de recursos que trascienden el dominio marítimo de cualquier país, las 200 millas. Los recursos trazonales y los recursos altamente migratorios. O sea, los altamente migratorios no están estacionados, si se quiere, como en ningún área definida de un país, sino hacen un recorrido grande, como el caso del Atún, en lo que es el Océano Pacífico Oriental. Y el caso de Jurel y Caballa, que son especies trazonales, trascienden las 200 millas y a veces pueden encontrarse entre 150 y a 400. Ahora, para estos efectos, como explicaba aquí el autor, justamente de acuerdo a la Convemar, ¿qué nos indica? Que debemos tomar acuerdos regionales entre los países para sustentar, para hacer los estudios y evaluaciones de estas poblaciones y dar cuotas a los diferentes países, sea cuota de acarreo o sea cuota de captura. Y eso es lo que se está haciendo. En el caso de Jurel y Caballa, específicamente, el Perú, digamos, ha participado en la Europa Pacífico Sur, pero con la atingencia de lo que el Jurel y Caballa, que esté en su dominio marítimo, que se considera una población diferenciada, va a ser tratada de acuerdo a nuestros informes y evaluaciones. Y la legislación internacional va para lo que esté fuera de la dosis. Y también, además, nosotros consideramos que existen varias subpoblaciones de Jurel, muy diferenciadas con Chile. Bueno, es un tema bastante profundo también, que se puede ampliar en algún momento. Bueno, le agradecemos al ingeniero Bertis. Ahora tenemos en línea a nuestro alumno, Pedro González Rojas. Muy buenas noches, Pedro. No sé si nos escuchas. ¿Aló? Sí, buenas noches. Mi pregunta es... Sí, adelante. ¿Pueden hacer los pescadores artesanales de Sagna para que puedan explotar los recursos del mar más allá de las dos lindas vías? Gracias, Pedro. ¿En cuánto tiempo puede ser factible? Pedro, quería preguntarte antes de que nos cortes y continuar con la respuesta, ¿desde dónde nos estás llamando? Desde Los Olivos. Desde Los Olivos, de aquí de Lima. Bueno, muchas gracias por tu llamada. Vamos a proceder ahora con las respuestas del ingeniero Bertis y del doctor Jesús Vélez. Sí. ¿Qué tenemos que comentar sobre esta pregunta que fue sobre los artesanales? Bueno, el tema, digamos, este... Hay cierto tipo de pesquerías que las puede uno, un artesanal hacer fuera de las 200 millas, pero son, digamos, este... cauturas muy especializadas. Por ejemplo, el caso de Perico, que uno podría salir ahí, son embarcaciones espineleras. Sí es factible y se está haciendo. El Perú no solo en la zona sur, en la zona norte también se pesca este recurso, ¿no? Que es el Perico Dorado, que se llama, ¿no? Y así hay otra posibilidad de estos recursos, podría ser el pez espada también. Sí, necesariamente, no, no, digamos, este... tampoco, sin dejar de medro los pescadores artesanales, creo que la pesca industrial, digamos, embarcaciones que nosotros decimos de menor escala, pueden, pueden, este... pueden, pueden, pueden ejecutar estas capturas. Son capturas especializadas con arte de pesca especializado. Y se requiere naturalmente capacitación y tecnología para mejorar esto. Bien, no sé si Jesús Veli... Sí. Los pescadores artesanales se distinguen naturalmente por dos grandes grupos. Aquellos que realizan pesca dentro de las cinco millas y aquellos que realizan pesca fuera de las 80, 100 millas. De altura. De altura. Inclusive llegan a las 200 millas. ¿No? Entonces, vamos a ver. Ellos, en el primer grupo, los que pescan dentro de las cinco millas han desarrollado la pesquería. Producto de ellos tenemos las embarcaciones de menor escala que tienen arte de pesca tecnificado hoy en día, ¿no? Y que, este... ya por su avance tecnológico han sido catalogadas para que pesquen fuera de las cinco millas. O sea, se han desarrollado los pescadores artesanales. Ahora, en el grupo que pescan fuera de las 80 millas o 70, no hay un límite, ¿no? Sino de altura. Ellos todavía no han desarrollado. Claro, si bien sabemos son estrictamente... estrictamente donde predomina el arte y trabajo manual, también ya hay algunos indicios de poner algunas máquinas para que se desarrollen. Pero, ¿qué se necesita para que puedan explotar los recursos del mar? Tecnificar. Tecnificar, que el Ministerio proporcione los estudios y sobre todo en la región sur, en la región sur, leyendo, dando respuesta, tenemos 52 mil kilómetros cuadrados aproximadamente que se han incorporado al dominio marítimo. Entonces, estamos esperando, ¿no? que las autoridades correspondientes del Ministerio de Producción, Viceministerio de Pesquería, trabajen el tema para poner a disposición de los pescadores artesanales, industriales, del consumo, ¿cuáles son las especies que encontramos ahí? De esta manera va a permitir que se pueda orientar la tecnificación de las embarcaciones y se pueda invertir para que pueda generar abastecimiento al mercado nacional de estos recursos. Bien, muchas gracias. Yo tengo también ahí alguna inquietud adicional que la haremos en el siguiente bloque. Quiero ahora animarlos a participar en el chat y en el foro de nuestra plataforma y, bueno, vamos a continuar con el programa después de unos momentos. Vamos ahora a un corte y regresamos. Salgalú TV Online regresa con una renovada programación con invitados especiales y nuevas secuencias. Persistiendo en que la primera infancia sigue siendo nuestra prioridad en la agenda social y política del país. Conéctate de lunes a viernes en un nuevo horario. Participa en vivo a través del chat, llamadas telefónicas y videollamadas. Juntos comprometidos a ser partícipes del cambio. Salgalú TV Online comunicación que nos acerca. Bueno, estamos ya de vuelta y yo tenía una pregunta adicional que tiene que ver precisamente con lo que hemos estado hablando y este tema de lo que pasa más allá de las 80 millas, de estas 80 millas que es a partir de las que tenemos las 200 gracias al fallo de la Haya. Y la cuestión del asociacionismo de pescadores. Yo he leído por ahí en un informe de la FAO que el Perú hacia el año 2005 como política pública tenía la promoción de la Asociación de Pescadores Artesanales. Entiendo también por otra información que este tipo de asociaciones son importantes para desarrollar la pesca no solamente en el sentido de las capturas que se pueden realizar el tipo de peces que se pueden pescar sino que se pueden mejorar se pueden negociar mejor los precios en el mercado al momento que los pescadores se acercan a vender el pescado que quieren vender hacia los mayoristas o los distribuidores pueden hacerlo de mejor manera. ¿Cuál es la importancia del asociacionismo en el Perú? ¿Cómo ven ustedes ese panorama? Bueno, a partir del 2004 el Estado delegó las facultades a los gobiernos regionales para que los pescadores artesanales se puedan desarrollar con mejor oportunidad entonces se procuró que ellos no solamente se dediquen pues a la pesca del consumo humano directo en lo que es consumo diario sino también a la pesca industrial para el consumo humano directo. Me explico la anchoveta por decir para lo que es secos al lado conservas congelado también se puede ahora. Entonces lo que viene aquí es que los gobiernos regionales tienen que capacitar porque de acuerdo a ley se les ha delegado las facultades de normar fiscalizar promover el desarrollo de los pescadores artesanales. Yo creo que esta ya no es una función del gobierno central ni del viceministerio de pesquería sino de los gobiernos regionales porque ellos son los que tienen las facultades hoy en día de promover fiscalizar dar oportunidades a estos para que se desarrolle y a través de los fondos también del Fondepes hay un fondo económico de préstamos para que estos señores puedan desarrollar e innovar en tecnología. Te agradezco antes de seguir con los comentarios tenemos en la línea a Manuel Augusto Cosío Cluber que nos puede plantear la pregunta que nos lanzó durante la semana quería agradecerle la presencia Manuel Augusto muy buenas noches Muy buenas noches con todos ustedes a los participantes a los reconductores y en particular a ti yo tenía una pregunta referida a qué es lo más conveniente para los pescadores a los personales si es más conveniente pescar anchoveta o perder recursos de altura y si no sería conveniente apoyarlos para que pudieran desarrollar una actividad que pueda acorde con los precios de estos productos Muchas gracias Manuel Augusto quisiera preguntar de dónde nos llama y cuál es su ocupación Sí, sí yo soy miembro del servicio diplomático soy académico en el Ministerio de Relaciones y soy director de límites en la Cancillería Bueno, mucho gusto vamos ahora a pasar con las respuestas Gracias a usted Bueno, para responder a nuestro amigo Manuel Augusto de Cocío su pregunta es ¿qué le resulta más rentable? ¿pescar anchoveta o peces para el consumo humano? A ver, primero hay que aclarar la anchoveta es un recurso para el consumo humano directo también ¿ya? y las otras especies como por decir para el consumo humano directo diario o sea del mar a la olla podríamos decirlo así tenemos pues el lenguado la corvina el perico en fin varios recursos entonces los pescadores artesanales no pescan anchoveta para para el consumo humano indirecto o sea para industrial no están autorizados entonces la pregunta podría ser ¿qué es lo más rentable? ¿pescar anchoveta para consumo humano directo en lo que respectan conserva seco salado congelado o pescar otras especies para el consumo humano diario o sea directo diario la olla y todo esto bueno se sabe que son dos grupos diferentes de pescadores artesanales son dos grupos diferentes de tecnología se puede decir así para pescar porque la anchoveta se pesca con cerco en este caso el ingeniero va a poder explicar mejor y las especies para consumo humano diario o directo se pescan con otros artes como cortineles cortinas estas cositas que son donde predomina el arte manual entonces ambos son rentables en el caso de la anchoveta no hay vedas lo que hace que sea una actividad proyectada y durante todo el año salvo que el ministerio de la producción decrete pues que en esta zona apareció especies juveniles y si suspenden la pesca en la otra especie si es diario también hay hay suspensiones de pesca entonces si me dirían cuál es más rentable esta es una pesquería que recién se está desarrollando el ministerio de la producción ha establecido un nuevo ordenamiento legal que es el decreto supremo 005 que modifica el reglamento ordenamiento pesquero de la anchoveta para el consumo humano directo catalogando las embarcaciones en artesanales y de menor escala para consumo humano directo y señalándoles una franja de pesca dentro de las 5 millas para los pescadores artesanales y fuera de las 5 millas para los pescadores de menor escala entonces esta es una pesquería que se está desarrollando poco a poco y que genera puestos de trabajo muchos puestos de trabajo y la pesquería para el consumo humano directo de las otras especies es una actividad que yo creo que no está muy desarrollada por decirlo así por su misma circunstancia ya el ingeniero lo va a explicar es porque es una especie muy desarrollada que se vende en los mercados y no es en abundancia eso es lo que podríamos decir es el aporte que vamos a ayudar en el caso de los pescadores artesanales en primer lugar digamos es muy importante lo que es la capacitación algunos conocimientos de pesca conocimiento de navegación eso hay una institución en el norte del país que está que está otorgándola claro es insuficiente para todo el litoral nacional y sobre todo la utilización de diversos artes de pesca que deben usar los pescadores artesanales porque justamente digamos para llevar esta diversificación porque no solamente los pescadores artesanales pescan en la ribera o en la orilla sino también salen con espineles pueden salir con lo online más pequeños o sea niveles de anzuelos digamos en cadenas y pescar otro tipo de recursos porque inclusive en el norte pescan recursos oceánicos y prueba de ellos el caso de Perico que ha aumentado e incrementado nuestra producción y gran parte del Perico se consume en el Perú y también se exporta esa es una posibilidad y la otra posibilidad también existe dentro de la acocultura como se está haciendo en Sechura con la concha de abanico ahí los gremios lo que se manifestaba justamente han apoyado mucho en esto y se ha instruido a los gremios ellos mismos han pedido su apoyo científico apoyo técnico y realmente ahora hay una gran riqueza en esa zona justamente sobre ese tema ingeniero Bertis un asunto importante en Tacna que está con la misma frontera que prácticamente no tiene mar es el desarrollo de la maricultura y la acuicultura el estado peruano se ha preocupado por desarrollar estos temas usted considera que a futuro tiene que enfocarse en esto para darle alternativa a los pescadores de Tacna porque entiendo que son pescadores migrantes que se van de Tacna hacia Matarani o donde pueden ejercer la pesca que es su actividad digamos normal y luego volver no sé si la maricultura es una... el tema es efectivamente el pescador es migrante eso sí de acuerdo a la disponibilidad de recursos por temporada muchas veces ven cierto tipo de recursos que son interesantes que son comerciales pero algo se ha hecho en agocultura pero creo que se puede hacer más algo se ha hecho con peces planos pero se podía hacer perfectamente con avalones por ejemplo con cochelepas que se llama lo que le dicen en Chile los locos que hay tanto en la zona Perú-Tacna como en la zona chilena y eso también puede verse justamente una manera de repoblar porque en algún momento esa población estuvo delicada pero se han tomado medidas con los mismos pescadores porque ahí ha habido también un trabajo con los propios pescadores y la gente limarpe eso sí hay que reconocerlo para digamos regular la pesca de las cochelepas ya yo tenía le agradezco mucho la respuesta ingeniero Bertis yo tenía además una cuestión que está relacionada con con lo que hemos estado hablando unos minutos antes y es este el equilibrio entre la pesca industrial y la pesca artesanal deduzco por lo que han ustedes explicado que no es que yo puedo mañana pedir empleo en la pesca industrial soy artesanal y mañana pido empleo y voy a entrar a trabajar yo necesito una capacitación previa cómo está el Perú en ese sentido es decir cuál es el equilibrio que necesitamos cuál es el punto de equilibrio necesitamos ahora dirigir necesitamos más pescadores hacia la industria necesitamos la fuerza artesanal que tenemos es la necesaria cuál es el equilibrio que debe haber ahí hacia futuro pensando además que tenemos este nuevo espacio donde se ha encontrado la vizinguérrea el abundante recurso de pota en fin en esta nueva área que ha encontrado bueno que tenemos después del fallo bueno de todas maneras la capacitación es importante tanto para pescador industrial como para pescador artesanal porque siempre en el caso de las embarcaciones mayores hay nuevo instrumental de pesca hay que aprender a usar muy bien los ecosondas sonales y todos los instrumentos de navegación así como digamos los nezonda en el caso de las redes de arrastre y todos estos aspectos que también en el caso de los pescadores artesanales hay que utilizar eficientemente estos recursos o sea ambos necesitan capacitación eso sí es una gran verdad esa o sea digamos y podemos digamos entrar en nuevos recursos como usted dice lo de la vizinguérrea todavía es a veces hay población muy grande pero viene en ciertas épocas del año pero una especie muy fluctuante puede estar en la superficie puede estar a 200 o 300 metros además el arte de pesca se está estudiando en el IMARPE para ver si efectivamente va a ser rentable o no rentable esto pero es un potencial de a futuro bien bueno nos es corto el tiempo por ahora les invitamos a que sigan participando con nosotros en el chat estamos además en la señal abierta de Salgalú Televisión por donde ustedes también nos pueden seguir y con la parte final del programa volvemos después del siguiente corte la solución al diferendo limítrofe entre Perú y Chile es un ejemplo para el mundo y abre para ambos países un futuro más próspero y fraterno ante este hecho histórico la Comisión Andina de Juristas en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social presentarán en diplomado virtual alcances y desafíos del fallo de la Haya con el fin de conocer las implicancias jurídicas económicas sociales y geopolíticas de esta trascendental decisión este diplomado contará con la participación de más de 15 conferencistas y protagonistas excepcionales diplomáticos especialistas en derecho y análisis internacional historiadores representantes sindicales y empresarios y con la tutoría de Enrique Bernales y Diego García Sayán directores de la Comisión Andina de Juristas Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios utilizando el foro y el chat de la plataforma virtual especialmente diseñada para este diplomado a través de Salgalú TV Online comunicación que nos acerca Bien, estamos nuevamente de vuelta y tenemos en la línea a Jimena Docarmo que es otra participante del diplomado bueno, me dicen que todavía no está pero vamos a conversar con ella tiene preparada una pregunta que tiene que ver ya con el asunto del nuevo triángulo y las posibilidades de la pesca de consumo humano directo que se podría desarrollar en esta zona no sé si tenemos a Jimena para que nos plantee la pregunta no, lamentablemente no tenemos a Jimena pero la pregunta es esta dado que tenemos una nueva área ¿cuáles son las posibilidades de pesca para el consumo humano directo? y quisiera también que nos precisen es decir nosotros podemos usar el término consumo humano directo pero sabemos que es un tipo de pesca específico ¿cuáles son los otros tipos de pesca? también quisiera saber pero digamos ¿cuáles son? la pregunta concreta ahora es ¿cuáles son las posibilidades de la pesca de consumo humano directo dentro de la nueva área los 50 mil kilómetros cuadrados nuevos? bueno la pesca de consumo humano directo hoy se está desarrollando en varios frentes en lo que es anchoveta el gobierno ha previsto un ordenamiento pesquero para que las embarcaciones artesanales y de menor escala puedan abastecer a las empresas que transforman este recurso en conservas en seco salado congelado congelado y otros otros productos respecto a la pesca de consumo humano directo aparte de la anchoveta también tenemos la que día a día consumimos como es el perico el bonito el lenguado ¿no? las diferentes especies jurel, caballa que muy poco hemos ¿no? por cierto ¿el consumo directo entonces es el que se trae al mercado y directamente del mar a la olla y también el consumo humano directo también se conoce la anchoveta para este transformarla en conservas congeladas secos salados en lo que es este último punto genera muchas fuentes de trabajo muchas fuentes de trabajo porque por empresa podemos tener empleados de hasta 300 400 personas disculpe doctor un minuto parece que tenemos ya nuestra participante en línea muy buenas noches Jimena no al parecer hay algunos problemas de comunicación vamos a continuar comentando la la pregunta que teníamos que es la que iba a plantear Jimena de todas maneras bueno como decía la pesca de consumo humano directo es la oportunidad que tenemos que el recurso anchoveta no solamente vaya para elaborar harina o sea para el consumo humano indirecto sino para generar puestos de trabajo en Tacna por decir hay 52 mil aproximadamente 52 mil kilómetros cuadrados que se han incorporado al dominio marítimo donde se puede pescar y vamos a encontrar muchos recursos para el consumo humano directo lo que pasa es que el gobierno tiene que dictar normas de promoción para que los inversionistas en la zona sur del país establezcan sus centros sus establecimientos industriales pesqueros con fines de generar mayores fuentes de trabajo generar empleo mejorar la educación mejorar la calidad de vida de las personas y por ende la seguridad ciudadana entonces no solamente es estudiar la zona sino promover facilitar la normatividad hoy he podido apreciar que las normas de consumo humano directo están muy drásticas o sea te dicen mañana hay que poner esto hay que instalar balanzas pesas medidas pero no hay un cronograma para que las empresas puedan adecuarse no se les dice con esta institución van a poder financiarla no cada uno tiene que comprar con cada empresa tiene que comprar con el dinero propio si va a un banco el banco le dice pero estamos en niños no te puedo dar crédito entonces las empresas no saben cómo cumplir entonces esto tiene que estar promovido o sea yo te normo y te digo cumple con esto pero también te pongo a disposición las diferentes empresas que puedan subvencionar y suministrar esta nueva tecnología esto se hace con el fin de que las empresas no digan mañana paro y no puedo trabajar y 400 300 personas se quedan sin empleo entonces pensamos que las autoridades deberían ser un poco más flexibles al menos en esta época del año donde tenemos niños donde las cosas no van bien donde el mar está fuerte ser flexibles como por decir Chile es muy inteligente las autoridades establecen y dicen bueno en la zona norte en la frontera con Tacna dicen Chile la norma es pescar fuera de las 5 millas pero voy a establecer ventana de penetración para que mis pescadores artesanales puedan extraer la anchoveta y lo hacen en ventana fuera de una milla dos millas nosotros también inteligentemente cuando teníamos vigente el decreto supremo 010 también establecía lo mismo pero esto se delegó a que esté autorizado por los gobiernos regionales y ahí creo que hay un entrampamiento yo creo que el gobierno central debería coordinar bien este tema para que también se establezcan esas ventanas al menos en la región de Tacna porque no tiene hasta Morrozama o Hilo no tiene todavía la proyección de 200 millas entonces ¿qué se está haciendo por esto? yo creo que debería el viceministerio pescaria debería estudiar un poquito más a fondo el tema y dictar normas de promoción para esa área del país ya te agradezco parece que ahora si tenemos a Jimena Ocarmo en línea buenas noches Jimena ¿cómo están? muy buenas noches ahora si te escuchamos perfectamente ¿puedes repetirnos la pregunta? ahora el ingeniero Jorge Bertis podría dar su apreciación sobre la pregunta que planteaste ¿puedes repetirla nuevamente? si quería saber ¿qué políticas podría proponer el gobierno para que se presten productos marinos como la coca que tienen alto potencial en la zona en la nueva zona marina que tenemos todo el país del área? muchas gracias ingeniero Bertis no justamente en esta en esta zona que se ha incorporado al dominio marítimo del Perú que es una zona bastante amplia y que nos ha solucionado por un lado un problema muy serio de muchos años tenemos una riqueza potencial que en estos momentos se esté evaluando como bien dice nuestra amiga efectivamente han han descubierto un banco de de pota en esa zona y creo que habla de limarpe alrededor de 200 mil toneladas no recuerdo exactamente la biomasa pero creo que es una biomasa importante y no despreciable así como hay otros recursos como el pez de espada este y jurel caballa en esas zonas ¿no? ahora que los pescadores artesanales tendrían que ya tecnificarse porque estamos hablando de salir más de 80 millas ¿no? ya no es no es tan sencillo la cosa porque en la zona norte y en otras áreas se está pescando con embarcaciones artesanales pero hay que cuidar bien siempre los aspectos de la seguridad en la navegación y las artes de pesca que sean las adecuadas para poder capturar estos recursos yo creo que eso es importante y ahí también el gobierno tiene que entrar a promocionar esto y tiene que apoyar con crédito pues a a los pescadores creo que a Tanda se merece todo un apoyo ya que en su litoral prácticamente hay una sola fábrica las pequeñas fábricas de conservas y todo están en en la zona industrial de Tanda pero para abastecer esto se requiere pues que también hayan fábricas en el litoral y que se apoye estos proyectos para desarrollar plantas de congelado de conservas en esta zona y además se da trabajo pues a los pescadores artesanales muchas gracias ingeniero Bertis Jimena te ha parecido correcta la respuesta desde donde nos estás llamando si yo también no paso una pregunta adicional no sé si es posible hacer si si dinos 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 te escuchamos si adelante Jimena te estamos escuchando con claridad nosotros si yo quería saber si tiene que ver esto con un santo de oferta y demanda o sea el hecho de que se tengan que impulsar los productos significaría también que se tienen que impulsar mediante campaña o sea que se tenga que promover mediante campaña el mayor consumo de estos productos cierto y no solamente hablaros de créditos para pescadores sino también de la cultura de la de Moquegua de Hidro claro promover la demanda bueno muchas gracias Jimena no nos dijiste desde donde nos estabas llamando bueno muchas gracias vamos ahora a dar respuesta a tu pregunta y nos despedimos de ti muchas gracias por participar bueno hasta luego hasta luego muy bien este bueno lógicamente la promoción del consumo eso tiene que hacerse eso había hace muchos años hay programas en el propio ministerio de la producción yo creo que ahora son los gobiernos regionales los que tienen que tomar esta aposta y hacer la promoción y los digamos y todos los aspectos nutritivos explicarlos claramente a la población además la preparación de ciertos platos como se hizo hace años con la pota antes la pota era un producto desconocido en la mesa en la mesa popular y ahora es un producto de uso diario entonces así digamos las campañas de promoción tienen que existir pero orientadas justamente al objetivo a las poblaciones de menores recursos inclusive para llegar al alcance de ellos con estos recursos jesús belis los precios no se pueden concertar como bien dice jimena esto debe regir por la oferta y la demanda pero para que haya oferta tiene que haber pesca en las mesas en los comedores en los mercados y en las empresas para generar trabajo la población peruana cada vez está consumiendo mucho más pescado eso es bueno también tengo conocimiento de que en Tacna se captura o se extrae pota y esta en cámaras es trasladada a Pisco a Pisco a Lima a Chimbote los empresarios invierten y trasladan al recurso por lo tanto no va a haber problemas en lo que es la demanda de lo que se pesca o sea para el consumo humano directo es muy poco lo que se pesca si también aparte del sur en Chimbote hay pota esa pota se va en grandes cantidades a Paita donde grandes empresas que conforman la SNI y el sector pesquero procesa en recursos de consumo humano directo inclusive eso se exporta el mundo consume mucho de los recursos hidrobiológicos del Perú todo recurso en el Perú es muy solicitado afuera muy solicitado la calidad del mar me imagino que influye piden a los empresarios contenedores y contenedores mensuales de anchoveta congelada de pota cocida y cruda en fin todo lo que hay es consumible en el Perú y en el mundo tenía una pregunta adicional también porque los pescadores industriales de hilo habían hecho referencia hemos entrevistado entre otros al dirigente de los pescadores industriales en hilo y él hacía referencia a la importancia de que se diera una legislación especial específica para el sur del Perú porque tiene unas condiciones especiales distintas al resto de la costa que no podía ser tratado con la misma legislación que el resto del país hacía referencia a los temas de la plataforma continental o el zócalo continental que tenía una situación distinta claro sí efectivamente la pesca está hay un decreto supremo que establece que la pesca artesanal es dentro de las 5 millas o sea las 5 millas está establecida para la pesca artesanal ahora la pesca artesanal se divide en dos grupos la de consumo humano directo pero con arte de pesca con predominio de arte manual y la de embarcaciones de cerco estas embarcaciones de cerco se dijo hace poco con este decreto supremo 05 que pesquen fuera de las 5 millas anteriormente con el decreto supremo 010 se establecía que pesquen fuera de las 3 millas pero con una red de altura de 24 brasas y con CISESAT o sea con una radio que indica el posicionamiento de la embarcación en el mar y con un inspector a bordo pero no se no se estudió bien el tema no se profundizó no se fiscalizó y enseguidamente se les dijo eso no ya como no funcionó vayan a pescar fuera de las 5 millas esto no ayudó mucho a la pregunta pero lo que debemos evaluar es que en la zona sur del país la plataforma continental es más corta que en la zona norte en la zona norte se establece se prolonga la plataforma continental y en la zona sur al ser más menos menos proyectada conlleva que el recurso se pegue a la costa entonces con este decreto supremo con un en base a un informe científico limarpe ya se establecía que se pesque fuera de una milla fuera de milla y media fuera de dos millas en tanga y no no se ha hecho nada al contrario se dictó un decreto supremo y dice todos pesquen fuera de las 5 millas la pesca de consumo humano directo con embarcaciones de menor escala o sea es raro ¿no? porque acabo de decir hace un momento Chile también tiene la misma legislación fuera de las 5 millas pero dice no te voy a establecer ventana de penetración porque en la parte de Arica la plataforma continental es corta entonces como es corta vas a pescar fuera de una milla pero nosotros esa norma la hemos dejado en suspenso y hemos dictado una norma desde tanga o desde el límite sur del país hasta el límite norte increíblemente eso cualquier científico yo lo reto a que diga pues que no puede ser igual la pesca en el norte que en el sur definitivamente que no son dos plataformas continentales diferentes y deberían haber tratamientos diferentes que se han dado en base a estudios científicos del IMARP con el reglamento de ordenamiento pesquero de la anchoveta lamentablemente hoy se dictó un nuevo decreto en el cual no tiene un sustento científico por el IMARP no lo tiene o sea sin temor a equivocarme y inclusive se ha suspendido ese decreto supremo por una medida cautelar de la sala civil entonces eso debería ser estudiado yo sé que en el ministerio hay gente que conoce el tema y debería legislar para generar puestos de trabajo ¿no? para mejorar en la zona sur la educación para mejorar la calidad de vida el presidente cuando se emitió el fallo de la IA fue a Tacna y prometió prometió muchas cosas que no se iba a olvidar de Tacna pero hasta el momento no ha hecho una sola cosa ¿no? y es que debe poner a trabajar el viceministerio de pesquería para proponer al señor ministro y al señor presidente normas que ayuden al desarrollo de la pesquería en la zona sur del país bien muchas gracias doctor Belis vamos ahora a un corte y volvemos en un momento con alguna pregunta adicional y un enlace con la secretaría técnica para ver lo que ha acontecido en vivo durante este programa muchas gracias y volvemos en unos momentos salgalú tv online regresa con una renovada programación con invitados especiales y nuevas secuencias persistiendo en que la primera infancia sigue siendo nuestra prioridad en la agenda social y política del país conéctate de lunes a viernes en un nuevo horario participa en vivo a través del chat llamadas telefónicas y videollamadas juntos comprometidos a ser partícipes del cambio salgalú tv online comunicación que nos acerca bien muchas gracias estamos ya de vuelta con el bloque final del programa y tenemos un enlace con nuestra secretaría técnica está Percy Taira con nosotros Percy que preguntas hemos recibido esta noche bueno gracias Antonio si tenemos bueno a través de nuestros contactos tanto el correo electrónico cursolay arroba cajp.org.pe y también en nuestro chat por supuesto hemos recibido varias consultas voy a resumir toda la participación de nuestros alumnos en solo dos preguntas primero les voy a comentar este es sobre el tema de la vecingeria se ha mencionado mucho el tema de la vecingeria como una opción para nosotros para el Perú para aprovechar justamente este nuevo territorio ganado y la gente pregunta ¿qué se necesita para su pesca? ¿no? ¿y qué se necesita sobre todo para desarrollar esta industria? si ingeniero Bertis quizá usted tenga una apreciación sobre esto bueno la vecingeria es un recurso que se presenta en el dominio marítimo del Perú es un recurso también oceánico pero a veces se han encontrado biomasas importantes de 6 o 8 millones de toneladas el tema como digo yo es la gran movilidad el tamaño es un recurso pequeño de pesca por interna que se llama pero el tema lo que está estudiando el Instituto del Mar son las artes de pesca más adecuadas para poder capturar este recurso todos estos recursos pueden servir perfectamente para hacer su línea y para hacer algunos aspectos hay que hacer pruebas con el Instituto Tecnológico y como se han hecho con otros recursos y ver qué productos serían los más rentables pero de hecho hay una gran posibilidad de este recurso pero está en evaluación como digo yo me lo agradezco no sé si Jesús Vélez tiene alguna atención adicional es un recurso subexplotado y el Ministerio ya tiene esto previsto para los recursos subexplotados que puede no está subexplotado no está plenamente explotado ni sobre explotado subexplotado de acuerdo al reglamento de la ley general de pesca y quiere decir que los permisos de pesca para esta nueva especie o esta especie que ha aparecido en mayor cantidad pueden otorgarse sin problema alguno pueden otorgarse aquella persona que solicite lo puede otorgar debería precisar el Ministerio para que los los inversionistas que vienen tanto del exterior como peruanos que al momento de solicitar este permiso no les pongan trabas porque no hay requisitos mayores simplemente los mínimos hay que agradecerles más bien que soliciten un permiso de pesca porque van a invertir y van a generar trabajo ya claro me imagino que eso además está relacionado con el aporte técnico que es que estas personas hacen al invertir para hacer investigación en el valor alimenticio de la Bicenguer y en las posibilidades de explotación de este recurso es decir la inversión no es solamente dar trabajo sino también generar un conocimiento que permite mayor desarrollo bien parece que no vamos a tener ya más tiempo vamos a pasar a hacer unos comentarios finales ya antes de despedirnos o no sé si pasamos con Persi Taira si Antonio justamente teníamos una consulta más que es además un tema muy actual que es el tema del fenómeno del niño muchas preguntas cuánto va a afectar este fenómeno climatológico a esta zona sur de nuestro país y sobre todo en el tema de la pesca y la economía cuánto afecta el fenómeno del niño en estos campos bueno Jesús Vélez no sé qué nos afecta más el fenómeno del niño la política del Estado yo creo que como vamos las dos sin ser una persona negativa bueno el fenómeno del niño el sector agricultura está tomando todas las precauciones me sorprende que el sector pesquería no esté tomando las precauciones se dictó la apertura de la pesca muy tarde la pesca industrial que también genera fuente de trabajo se dictó muy tarde y esto hizo de que aún no lleguemos de la mitad de la cuota de la primera temporada no se ha podido establecer lamentablemente pero de esto se aprende y en lo que es la política del sector para esto deberían darse una serie de normas como por ejemplo como por ejemplo que se pesque las embarcaciones industriales pesquen fuera de las 5 millas porque sabemos ya Jorge lo va a explicar en el fenómeno del niño la anchoveta se pega a la costa porque entran las aguas calientes generadas por la horda Kelvin que mejor lo va a explicar Jorge pero se pega y entonces sabemos que está ahí el recurso y que las embarcaciones de menor escala puedan pescar fuera de las 3 millas con su baliza con inspector a bordo con su malla previa a inspección de 24 brazadas para no afectar el subsuelo en el recurso entonces esas políticas debería ponerse a trabajar pues un viceministro de pesquería un director de extracción los asesores los ingenieros el IMARPE debería expresar sus informes libremente para que se tomen precauciones porque si no el fenómeno del niño perjudicaría al sector pesca claro y en lo que es el decreto supremo 05 no puede funcionar en época de fenómeno del niño porque es algo que se hace en tiempos normales hoy en día hubo un artículo hace poco quien habla que dijo pues la medida cautelar que suspende el decreto supremo 05 como niño al dedo ¿por qué? porque permite de alguna manera que se suspenda el decreto supremo 05 cuando tenemos justamente un niño y las embarcaciones puedan pescar fuera de las 5 millas entonces lo que tenía que hacer el ministerio es nada simplemente acatar una resolución que no nos gustan las medidas cautelares estoy de acuerdo no se debe legislar el ordenamiento pesquero por medidas cautelares mucho daño hicieron ya con medidas cautelares para la pesca industrial no se puede no nos gustan yo particularmente soy enemigo pero en este caso en este caso sí en este caso si el viceministerio de pesquería no trabajó en lo que es el fenómeno del niño por lo menos debe acatar debe acatar sin embargo salió a decir que el decreto supremo 011 estaba vigente y por lo tanto está vigente la pesca fuera de las 10 millas y fuera de las 5 millas para los de menor escala cuando no es así porque este decreto es parte integrante del decreto supremo 05 y porque hoy en día las embarcaciones de menor escala que van a solicitar sus permisos de pesca o a levantar las observaciones que tienen dicen no está suspendido porque el decreto supremo está suspendido entonces nos decimos ¿está suspendido o no? el ministerio sale y dice no está suspendido pero al interior del ministerio no te puedo hacer ningún trámite de tu permiso de pesca porque el decreto está suspendido entonces si están suspendidos los trámites también suspendamos el ordenamiento exterior para que puedan trabajar o sea esas cositas no las entiendo yo pienso que falta gente un viceministro que conozca pesquería no experto en el tema porque el ministro no necesariamente tiene que ser pesquero tenemos un ministro economista que conoce mucho el tema conoce mucho las inversiones que si invierto acá invierto allá él conoce perfectamente lo ha dicho y hemos leído su libro pero falta alguien ahí que le diga esto que le diga un asesor que le diga no lo que quiere escuchar un ministro sino lo que se debe hacer bueno agradecemos a Jesús Vélez por este análisis jurídico y político y quisiéramos hacer una explicación ilustrativa que me imagino que Jorge Bertis nos puede explicar con mucha más claridad y conocimiento ¿qué pasa con el fenómeno del niño? entendemos que es esta masa de agua caliente que viene de arriba y que del norte y complica la presencia de los pescados porque la temperatura que genera dentro del mar bueno el fenómeno del niño mucho más complejo mucho más complejo y se está estudiando hace muchos años esto y hay años que se presenta con gravedad en realidad en el océano pacífico hay una gran masa de agua caliente que se está generando en el centro en los océanos pacíficos esta agua discurre hacia las costas sudamericanas depende de los vientos alicios de la presión atmosférica y sobre todo de los vientos los vientos alicios que corren de este a oeste justamente son como una pantalla que impiden que pase el agua si estos vientos se debilitan el agua caliente sigue entrando ya han entrado varias ondas Kelvin acá en el mes de junio ha habido dos o tres grados de temperatura sobre lo normal o sea el niño se está desarrollando la intensidad nadie se atreve a decir pero de moderado para arriba sí yo no digo grave en estos momentos porque tampoco hay que ser alarmistas como dicen algunos pero hay que estar atento y tomar las medidas preventivas ahora ¿qué pasa? en el caso de la anchoveta la anchoveta inmediatamente se profundiza se pega a la costa y hay un desplazamiento hacia el sur del Perú la otra pregunta que habían hecho digamos ¿en qué medida afecta? yo creo que la afectación en cuanto a anchoveta en el sur va a ser menos que en la zona norte que es donde entra con mayor intensidad esta agua caliente esperamos que este fenómeno se atenue un poco pero todavía vamos ahora con Percy Taira que parece que tenemos sí Antonio bueno gracias a a nuestros especialistas ahí en el set principal por la respuesta bueno con nosotros nada más sino agradecer a todos nuestros amigos a todos los profesionales y estudiantes universitarios tanto de Lima como del interior del país y también del extranjero que están siguiendo este programa que por cierto también aprovechamos para indicarles que tanto este programa como las anteriores sesiones de este diplomado virtual la pueden encontrar en nuestra biblioteca de la plataforma virtual de este diplomado www.salgalú.tv slash k y bueno eso es todo desde aquí desde este ambiente la Secretaría Técnica del Diplomado pues le agradecemos a todos nuestros amigos que nos han hecho sus consultas a través de nuestros medios virtuales paso al set principal muchas gracias a ti Percy y a las personas que te acompañan esta noche y muchas gracias por el trabajo que están realizando para sacar adelante el diplomado y la actividad en vivo de este trabajo bien volvemos ahora con los comentarios finales de nuestros invitados no sé Jesús Vélez algunas palabras para terminar esta jornada bueno sobre todo felicitar pues a este gobierno por el logro alcanzado con el fallo de la Haya es muy bueno para todos nosotros abre muchas ventanas desde el punto de vista comercial histórico y todo lo demás decir que no se pierdan la oportunidad de legislar sobre esa área porque ya ya ganamos una importante una importante área mayor a 50 mil kilómetros cuadrados ahora ¿qué hacemos con esta área? no perderse la oportunidad de que TACNA desarrolle con medidas de ordenamiento dictadas por este gobierno eso quedaría en la historia eso quedaría en la historia no podemos esperar más no se puede esperar más porque nuestros hermanos de TACNA que han estado mucho tiempo olvidados podrían hoy día desarrollar y las empresas que están hoy allá también podrían desarrollar y las nuevas también podrían invertir entonces no se pierdan esa oportunidad le diría yo al gobierno actualmente de poder hacer mucho por TACNA bien muchas gracias don Jesús don Jorge Bertis en realidad digamos al haberse solucionado este tema de la frontera marítima con ventaja para el Perú como lo veo yo al haber incorporado un territorio amplio de unos 50 mil kilómetros cuadrados creo que también hay que explotarlo eficientemente esto no solamente y darle todos los incentivos necesarios a los departamentos del sur particularmente a TACNA para que desarrollen una pesquería moderna y eficiente en beneficio de esta población creo que el gobierno ya ofreció esto y en buena hora y esperemos pues las medidas y los incentivos que vengan para TACNA muchas gracias bien muchas gracias ingeniero agradecemos mucho la tranquilidad y la amabilidad con la que han respondido las preguntas los miembros del estudio jurídico BELIS que es un estudio especializado como ustedes habrán podido ver y que no solamente cuenta con abogados sino con ingenieros especializados en toda la materia pesquera el derecho pesquero y la extracción de peces bien dichas estas cosas hemos dado por finalizado ya el tercer módulo de nuestro diplomado y entonces tengo que recordarles que ustedes tienen la posibilidad de desarrollar un trabajo opcional que será publicado en las páginas de la Comisión Andina de Juristas en las páginas web de la Comisión Andina de Juristas y también se le dará publicidad en la página de nuestra plataforma este trabajo es opcional no condiciona la entrega del certificado pero si ustedes tienen interés en los conocimientos que han adquirido pueden desarrollar el trabajo ya hemos dado las pautas se encuentran previstas están indicadas las pautas de este trabajo en la plataforma de nuestro curso recordarles el teléfono del correo el teléfono del curso que es el 440-7907 anexos 224-227 y 218 que nos pueden llamar en horario de oficinas de lunes a viernes a la Comisión Andina de Juristas no olviden revisar la biblioteca estamos colgando cada uno de los de los videos que se presentan de los videos y de las actividades que desarrollamos en este diplomado y anunciarles que lamentablemente nuevamente por problemas de agenda ustedes saben que los trabajos en el estado no son fáciles o bueno para quienes trabajan dentro del estado no es fácil siempre coordinar una actividad teníamos previsto que nos acompañara el alcalde de Tacna esto no va a ser posible vamos a ver qué alternativa tomamos para suplir esta falta de esta conferencia o si es que podemos grabarla más adelante y presentárselas a ustedes también bueno les agradecemos mucho su presencia su participación con nosotros a quienes han participado por el teléfono y quienes nos están acompañando online en este momento y nos vemos el día martes con el inicio de la muy interesante del muy interesante módulo que tiene que ver con las cuestiones sociales donde veremos el análisis histórico y estará con nosotros Carmen Maqueboy Ernesto Yepes y también Daniel Parodi con conferencias que yo considero altamente recomendables para quienes estén interesados en los temas de análisis histórico muchas gracias y muy buenas noches y muy buenas noches